Duelo de habilidad, fortaleza y mucho carisma, Tony contra Jurem. Queridos amigos, aguántense las ganas, ¿qué vamos a ver? Mucho duelo, mucha sangre y mucho power, porque acá el güero, uh, trae mucha energía, pero pues acá el barrio también trae energía. ¡Pollito! El día de hoy, la neta es que sí me he preparado, me preparé durante cuatro semanas para este duelo. Le voy a ir a mi coach, a toda mi familia, a toda la banda, a Dios de todos por estar aquí. Pero vas a ver, vas a ver, vas a ver sus reipas. Ok, a ver tus cuadritos. Tony, muy bien. Ok, muy bien. Vamos a ver los ensayos. Jurem, divertido e irreverente, siempre dejando el alma, tomó con gran seriedad y compromiso este show, convirtiéndose en uno de los favoritos. En este duelo voy contra Tony Garza. Tony Garza, entusiasta y apasionado. Le voy a dar con todo. Su intensidad lo ha llevado a tener roces con sus parejas, pero siempre se entrega en la pista. Llegó muy picudo, y pues para picudos... Ay, mi cuello. No, no, ponle su pomada. La neta me cae bien el vato. Pero de todos modos le voy a romper su mandarín en gajos en la pista. No sé, igual le puede haber hasta sangre. Ay, sácate, ¿qué güey? Ya todo el mundo es barrio, ¿no? Es que son bien fresas. Ay, you're talking to me. Ay, you're talking to me. Yo ya lo he visto, llega en su moto acá, ahí sí, bien coquetón. Tony me ofreció una lana para que me dejara ganar. Yo me quedé así, dólares, dólares, papá. Y yo, obviamente, no voy a aceptar ningún tipo de soborno. Solo uno será el ganador de este duelo. Qué bárbaro, sin duda, un duelo muy esperado. Yuren contra Tony. Estrellas. Cuando estén listos, ¿eh? A bailar. A bailar. I love a tiger who's the thrill of a fight. Rizing up to the tail end of my wild love. ¡Suscríbete al canal! Y aquí en el pleno ringa, dándose un abrazo muy amigos, pero viene el momento de la verdad a, por favor, a línea de jurado, Andrea Legarreta. Los disfruté mucho, de verdad. Eran dos versiones de película totalmente distintas. Entonces, sin duda, yo creo que estaría padre que sí, hacer una serie como The Vox, creo que te iría muy bien. Sin duda, te lo aseguro. O también un juego de estos de video, de Punch Out, ¿se parece? Exacto. Y mi queridísimo Yurem, de verdad que, bueno, tu energía, tu simpatía, o sea, sí había diferencia en cuanto a agilidad en ciertos momentos. Sin embargo, cada uno con su versión los disfruté mucho. Vamos con Latín. A mí me gustó la propuesta que nos brindaron, eso del ring, del box, estuvo padre. Fue también muy divertida la coreografía, pero sí vi una diferencia de baile de uno a otro. Y ahorita ya les diré por quién, para quién voto. Lola, por favor. La verdad es que me pareció que la coreografía estuvo espantosa. No sé a quién se le ocurrió esta estupidez. Este, no tuvieron precisión, se veían desfasados en momentos donde deberían estar bien. Este, ninguno de los dos hizo como tal lo que tenían que hacer en el piso. O sea, no se hizo debidamente con esa limpieza que se tiene que hacer. Yo no los habría expuesto si no lo tuvieran perfectamente bien hecho. Ha sido un mal tino de parte del coreógrafo. ¿Quién fue el coreógrafo? Roberto. Ya lo sabía. Señor Luis Roberto. Ok. Entonces, gracias a eso, los dos estuvieron espantosos. Le acaban de quitar su gafeta, Luis Roberto. Bueno, vamos con la calificación de Andrá Legarreta. ¿Quién gana este duelo? Bueno, de lo que vi de baile, con más agilidad, sobre todo en el piso, Jurem. Jurem. Latin Lover, ¿quién gana este duelo? Más energía, mejores piruetas, Jurem. Jurem. Lola. Para mí ninguno ganó y esto tiene que ver con el coreógrafo. ¿Qué se hace en estos casos? Ok. Este punto está anulado y por lo tanto... No, pero ya somos dos Jurem. De dos modos seríamos mayoría. De cualquier manera, pasa Jurem. ¿Estamos de acuerdo? Ah, ok. Ah, una disculpa. Pasa Jurem. Sí. Se necesitan los tres puntos, me están avisando, por favor. Se necesitan los tres puntos, por lo tanto, está anulado. Anulado. ¿Qué hacemos? Pasamos a backstage. Pues, ¿por qué no votarlo? Vamos a backstage con Tania y Margalet. Anulado. Van para allá. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¡Qué fuerte! Sí, está complicado. Le echó la culpa a Luis Roberto, que es el coreógrafo. Es el coreógrafo. Es el coreógrafo. Este es el canal de la Universidad de México.